Hola amigos, es un placer tenerlos de vuelta aquí en mi canal Perú. Comencemos. La legisladora Cecilia García de la bancada Podemos Perú presentó un nuevo proyecto de ley para derogar el sueldo vitalicio de los expresidentes. Acompáñame a ver este video para que te enteres de todos los detalles. La legisladora Cecilia García Rodríguez de la bancada Podemos Perú presentó un nuevo proyecto de ley para derogar el sueldo vitalicio de los expresidentes. La iniciativa plantea derogar la ley 26.519 que establece una pensión para exjefes de Estado equivalente al total de los ingresos de un parlamentario en actividad, es decir, 15.600 soles mensuales. Además, en caso de fallecimiento, el cónyuge y los hijos menores, si el exmandatario tuviera, serían los beneficiarios de dicho monto de dinero. En el PL 6521, García Rodríguez señala que es injusto pagar pensiones vitalicias a quienes ingresaron a la función pública para servir a la población y no obtener mejoras y beneficios económicos. Calificó que estos pagos constituyen una ofensa a millones de peruanos. No es concebible que quienes fueron elegidos para dirigir los destinos del país y en consecuencia perciben los sueldos más altos en el ejercicio de la función estatal, además de otros beneficios que la investidura merita, gocen de privilegios aún después de concluir con su mandato, sostiene la congresista de Podemos. Proyectos de ley similares. Desde que iniciaron funciones, diversos legisladores han presentado propuestas parecidas a la de García. El pasado mes de junio, las bancadas FREPAP y Alianza para el Progreso, APP, también propusieron eliminar el sueldo vitalicio de los anteriores jefes de Estado. Asimismo, a inicios de octubre, Johan Flores, de la agrupación Podemos Perú, planteó lo mismo que Cecilia García. Argumentó que los casos de corrupción por los cuales se investigan a expresidentes llevan a censurar beneficios como el otorgamiento de pensiones. Cabe resaltar que actualmente solo dos exmandatarios peruanos cobran dicho beneficio, los familiares del fallecido expresidente Alan García, su esposa Pilar Nores y su menor hijo, Federico Dantón y Ollanta Humala.